En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Que sale 24.7 por el canal 51.3, ahí en San Antonio, Texas. El 19.4 en la capital del estado, Austin, Texas. Como también en la ciudad de Houston, esa metrópoli. Siga disfrutando del canal 57.10 que transmite Advenimiento TV. Y en Dallas, Texas, en sus alrededores, el 52.7. Y la frecuencia 990 AM, Radio Advenimiento, la voz del Evangelio Eterno, que también transmite las 24 horas. Gloria al Señor. Y este día, Radio Advenimiento, cumple 11 años. Fue en el mes de marzo, un 13 de marzo, que este servidor llegó por primera vez a la frecuencia 990 AM, para tener un segmento de 30 minutos, un martes. El jueves de esa misma semana, tuve otro segmento de 30 minutos, y me dijeron que tenía que abandonar la radio, que no podía continuar más, porque había hablado del Santo Sábado. Y ese día, saliendo de la radio, me llamó una hermana pentecostal, y me dijo, nunca había escuchado un tema tan bonito que hablara del Sábado, como usted lo ha presentado como un regalo de Dios para la humanidad. La verdad, con tantos años, me dijo de ser pentecostal, no había reflexionado en que efectivamente el Sábado es el regalo de Dios para nosotros los cristianos, y no el domingo. ¿Dónde está su iglesia? Y en esa ocasión, todavía este servidor pastoreaba una iglesia adventista del séptimo día, y le di la dirección de la iglesia adventista más cercana de donde ella vivía. Pero me fui tan contento de que, aunque me dijeron que no podía volver más a la estación, por lo menos, una persona pentecostal había sido alcanzada con esta verdad tan hermosa como es la del verdadero día de reposo. Y entonces, aunque ese sabor fue agridulce, porque también teníamos que abandonar la estación, el contrato nos lo quebraron, de todas maneras me fui a otra estación radial, la siguiente semana ya estaba en radio, y estaba en otra estación, y allí ya no eran dos días por semana, eran tres días. Y así permanecía en esa estación, como por espacio de tres meses, y Dios permitió que volviera a la estación, donde me habían quebrado el contrato, la frecuencia 990 AM. Dios permitió que regresara en un horario diferente, pero cuando estaba ahí en ese horario diferente, me dijeron, ¿sabes qué? El que tenía acaparada la radio, y que te hizo que quebraras el contrato, no puede seguir pagándola, y va a dejar la estación. La quieres tú agarrar. Y allí fue una prueba, porque implicaba incrementar el pago, para poder agarrarla a miles de dólares. Y nosotros recién dando los primeros pasos, en este mundo radial, y dijimos, como iglesia, ¿cómo podemos hacerle frente, a ese pago tan grande? Pero hermanos, dijimos, tenemos un Dios grande también, y Él es poderoso, y Él proveerá. Tomemos posesión, y así, hermanos, tomamos posesión, de esa frecuencia 990 AM, y ahora estamos cumpliendo 11 años, de estar al aire, con el mensaje de los tres ángeles, por esa estación, las 24 horas del día, los 7 días, de la semana, y han sido 11 años, que Dios no ha dejado de pagar esa radio. Así que, puedo decir con toda propiedad, en este lunes 13 de marzo, deben ser, hasta aquí, nos ayudó Jehová. Así que, radio oyentes, que están en sintonía, denle ustedes gracias a Dios, que pueden, tener esta estación, proclamándoles mensajes, de profecías bíblicas, de familia, de salud, y más. Oren para que, el Señor siempre provea, de hermanos y hermanas, que coloquen aquí, diezmos y ofrendas, para que esa radio, siga transmitiendo, las 24 horas del día. Pero ahora que también, estamos en televisión, con esos cuatro canales rentados, veo, hermanos, la necesidad, de que estos medios, no se deben cerrar, por falta de recursos, en la medida en que, haya libertad de expresión, y libertad religiosa, el pueblo de Dios, debe tener en estos medios, de comunicación masiva, estos mensajes, de verdad presente. Y es ahí donde reitero, hoy el llamado, a que, apoyen, estos ministerios, que manden aquí, diezmos ofrendas, y donaciones, para que no se pare, de pagar, los 22 mil dólares, que cuesta, la radio, mensualmente, y los miles de dólares, que cuestan, los cuatro canales, de televisión, que en total, hacen 54 mil al mes. Y tampoco, se deje de hacer, la obra, médica misionera, gratis, que atiende, a los enfermos, sin cobrarles nada, aquí en Sheffield, en el centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles. Envíen, hermanos, diezmos ofrendas, y donaciones, a este ministerio, que aquí se ponen, a trabajar, en lo que Dios, ha ordenado. En la pantalla, está, la manera, de cómo ustedes, pueden, aportar esos recursos, pueden enviar, Chequeo Money Order, al P.O. Box 669, Cheper Texas, 77371, a nombre de, Iglesia Advenimiento, pueden enviar, a través de la aplicación, CELE, utilizando el, 214-881-4029, registrándolo, ahí en sus contactos, telefónicos, como Iglesia Advenimiento, y enviando ahí, esos diezmos ofrendas, y donaciones. Igualmente, pueden llamar, a ese mismo número, para darlo en el instante, de su tarjeta de débito, o crédito, como también pueden ir, a la página web, de nuestra iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org, y dar clic, donde dice, donaciones, y seguir los pasos. Puede también, ir a Paypal.com, y ahí en Paypal.com, buscar, Iglesia Advenimiento, con el correo asociado, los tres ángeles, irving, arroba gmail.com, y dar, por ahí, lo que el Señor, le ponga en su corazón. Si es del extranjero, usted se quiere unir a nosotros, aportando también, diezmos ofrendas y donaciones, comuníquese al WhatsApp, más 1-2-14-881-4029, para decirle, cómo lo puede enviar, de transferencia, de banco a banco, por la agencia, de envío, como es Western Union, y la otra que se llama RIA. Usted puede también, desde el extranjero, participar, de esta obra, enviando, esos diezmos ofrendas, y donaciones. Así, hermanos y hermanas, está abierta la invitación, para que más, personas, se unan, a que se propague, esta verdad. Será, sin duda, algo, hermoso, para su vida, una satisfacción grande, el que usted, tenga, cuando en el reino de los cielos, conozca personas, que fueron ganadas, para Cristo, por estos medios, de comunicación. Si usted vive en Colombia, coloque, en esa cuenta, que está ahí en la pantalla, en el Banco Colombia, tenemos esa cuenta de ahorro, que es de nuestro ministerio, que se llama, Fundación Centro de Estilo de Vida, a los Tres Ángeles Internacional. Consigne allí, diezmos ofrendas y donaciones, que han de permitir, llevar adelante, la obra médica misionera gratis, en ese proyecto, médico misionero, que queremos levantar, allá en la vereda Palermo, municipio, Río Sucio, departamento de Caldas. Hermanos colombianos, únanse a nosotros, para proclamar, este mensaje, de la verdad presente, y la reforma pro salud. Gracias a todos, por atender este llamado, y que este día, el Señor toque corazones. Dios bendiga, al dador alegre. Ya está aquí con nosotros, los hermanos, que siempre me acompañan, como son, Carmelo Ramírez, y Freddy Quijano. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Bendecido, gracias a Dios, por permitirme estar aquí, nuevamente, en este día, para compartir, estas lecciones, hermanos, con ustedes, ya que estamos aprendiendo, entonces, pues, les mandamos saludos, desde aquí, tenemos familia, donde quiera, y yo, verdad, ya muchos de ustedes, me han hablado, y gracias a Dios, ya he empezado a conocer, algunos, que han venido por acá, y que bueno, poder estar, en un mismo sentir, en el de, poder trabajar, para la hora del Señor, como les decía, como les decía el varón, por medio de sus donaciones, de sus diezmos, de sus ofrendas, pero también, de ayuda voluntaria, hermanos, ustedes saben, que aquí tenemos ya, los pacientes, y los pacientes, requieren de atención, y se necesitan voluntarios, pero es como les decimos, verdad, si usted no puede, pero también puede, a través de sus diezmos, de sus ofrendas, que bueno, la cuestión es, que nosotros estamos, haciendo tesoros, en el cielo, y eso, donde ni la polía, ni el orinco rompen, y donde el Señor, un día, nos va a decir, venid benditos de mi Padre, porque ustedes, también colaboraron, y ustedes, también tuvieron, a bien, el estar presentes, en todos estos proyectos, que se están haciendo, como le decía el varón, no solamente aquí, ya va a empezar, por ahí en Colombia, después en México, y después en otras partes, porque así es, como va a terminar la obra, hermanos, que Dios los bendiga, amén, Freddy, ¿cómo están? Bienvenido, muy bien, bendecido también, gracias por esta hermosa invitación, sabemos que es un privilegio, venir aquí a grabar, las lecciones, y agradecemos, a todos estos hermanos, que nos dan la oportunidad, de ver estos videos, y que ellos comparten, y le dan me gusta, para que, muchas más personas, puedan verlo, y, es un beneficio, para nuestras vidas, y esperamos, y deseamos, que el Señor, les pueda bendecir, vamos este día, a pedir la bendición del Señor, para nuestro estudio, que les traemos, así que voy a pedir a Freddy, que haga la oración, sí, oremos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, y glorificado, sea tu nombre, amén, alabamos tu nombre Señor, de donde estemos, sabemos que, tú nos escuchas, y que tú llegas, hasta el último lugar de la tierra, donde tu nombre es alabado, sin duda alguna, nos usas, a diario, para el estudio, de la lección, pero, esta no será la excepción, invitamos a tu Santo Espíritu, que nos acompañe, y nos, de la sabiduría, y la inteligencia, para poder desarrollar, de la mejor manera, este día, esperamos, oh Dios, que, estas personas, que están escuchando estos videos, sientan el deseo, y la oportunidad, de acercarse a ti, y de guardar tu ley, oh Dios, sabemos que, muchas personas, se han alejado, porque, piensan que, el cuarto mandamiento, fue abolido, allá en la cruz del Calvario, ayúdanos, oh Dios, que conforme vayamos estudiando, eso, se nos vaya quitando, de nuestra memoria, y podamos, reafirmar, que tú, no aboliste nada, allá en la cruz del Calvario, ayúdanos, oh Dios, a poder confiar más en ti, y que, cada persona, que escuche este video, sienta la necesidad, de también, obedecer tu ley, amén, amén, te queremos pedir Señor, perdón, si te hemos ofendido, y si en el transcurso de la lección, te ofendemos, oh Dios, que tu gracia, y tu misericordia, nos pueda alcanzar, todo esto lo pedimos, en Cristo Jesús, amén, amén, Señor, nuestro estudio de hoy, tiene por título, la pecaminosidad del pecado, y, vamos a mirar, en sí, que fue lo que sucedió, con el pueblo de Israel, al, quebrantar, aquel pacto, que hicieron, o, que aceptaron, de parte, de Dios, para con ellos, como reaccionaron, hermano Carmero, los israelitas, a las promesas de bendiciones, incluso después de haber comprendido, la ley, cuando fue pronunciada por Dios, para eso vamos a verlo, en el libro de Éxodo, capítulo 19, el versículo 8, y luego después, nos pasamos al capítulo 24, y el versículo 3, dice, Éxodo 19, 8, todo el pueblo, respondió a una, diciendo, haremos, todo lo que Jehová ha dicho, Moisés, refirió a Jehová, las palabras del pueblo, y ahora, si nos vamos al capítulo 24, 3, nos dice, Moisés, fue, y le contó al pueblo, todas las palabras, de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo, respondió a una, cumpliremos, todas las palabras, que Jehová ha dicho, aquí vemos, hermanos, realmente, eh, donde está, la falta, donde está el pecado, verdad, me llamó la atención, el título, de esta lección de lunes, la pecaminosidad, del pecado, y diciéndole a Freddy, como que aquí está, redundando, verdad, está, diciendo, cosas como repetitivas, pero hermanos, no es así, la pecaminosidad, del pecado, hay muchas veces, que nosotros cometemos, alguna falta, y, y como que le ponemos, tamaño, al pecado, y decimos, no, no, esto no, no es tan malo, verdad, pero hermanos, todo es malo, ante los ojos de Dios, porque Dios, es un Dios santo, entonces, ahí vemos, que muchas veces, nosotros también, actuamos como el pueblo de Israel, no comprendemos, o no alcanzamos, ver, verdad, la santidad de Dios, el grado de Dios, y nosotros, a veces, lo ponemos, a la altura de nosotros, y se nos hace fácil decir, yo, si, yo, yo voy a obedecer, yo voy a hacer esto, lo que Dios dice, pero al último, pues, sin la ayuda de Dios, no podemos, hermanos, no podemos. No cabe duda, que el pueblo, quiso, de muy buena, gana, que todas las bendiciones, que acompañaban, a aquel pacto, fueran para ellos, y para sus familias, y por eso, se apresuran, y dicen, todo lo que, usted diga, lo vamos a hacer, eso es como cuando, nosotros, queremos, agarrar un trabajo, y, estamos en necesidad, del trabajo, y nos dicen, bueno, mira, en esto consiste, el trabajo, y este es el salario, y usted, de buena gana, dice, no hay problema, yo le entro al trabajo, y usted, quiere la bendición, del trabajo, y se apresura, y dice, lo haré, pero por ahí, en el, digamos, transcurso, del trabajo, por ahí, por el mes, o los dos meses, o tres meses, ya usted, no sé, comienza, a no gustarle algo, murmura, o lo que sea, pero, entonces, ya, ya empieza a ver, como que, como que se apresuró rápido, en dar aquel, aquel, sí, porque está mirando, de que realmente, no puede, no, no logra, completar, lo que le asignan, para hacer, y entonces, dice usted, no, y, prefiere mejor renunciar, hermanos, así, el pueblo de Israel, se apresuraron, vieron las bendiciones, que habían, en el pacto, y dijeron, lo queremos, lo queremos, para nuestra familia, todo esto, que el Señor, ofrece, al obedecer, sin embargo, nosotros vemos, de que eso, pues, como que no, no fue bien pensado, o por lo menos, no duró mucho el entusiasmo, porque, rápido, vinieron, y fracasaron, el don de profecía, de que manera, Freddy, nos lo cuenta, que sucedió, dice aquí, en Patercas y Profetas, la página 388, lo siguiente, los israelitas, no percibían, la pecaminosidad, de su propio corazón, y no comprendían, que sin Cristo, le era imposible, guardar la ley, de Dios, y con excesividad, premura, concentraron, su pacto con Dios, creyéndose, capaces de ser justos, por sí mismo, declararon, haremos, todas las cosas, que Jehová ha dicho, y obedeceremos, habían presenciado, la grandiosa majestad, de la proclamación, de la ley, y habían temblado, de terror, ante el monte, y sin embargo, apenas, unas pocas semanas, después, quebrantaron, su pacto con Dios, al portarse, adorar una imagen fundida, no podían esperar, el favor de Dios, por medio de un pacto, que ya habían roto, y entonces, viendo, su pecaminosidad, y su necesidad, de perdón, llegaron a sentir, la necesidad, del Salvador, revelando, que el pacto, de Abraham, y simbolizando, en los sacrificios, de manera, que mediante la fe, y el amor, se vincularon, con Dios, como libertador, de la esclavitud, del pecado, ya estaban capacitados, para apreciar, las bendiciones, del nuevo pacto, nos damos cuenta, que aquí, el pueblo de Israel, estaba confiado, y usualmente, eso nos sucede, a nosotros también, que pensamos, que lo vamos a poder hacer, todos nosotros, o cuando recibimos, el cheque, y decimos, ah, este cheque, lo hice, gracias a mi esfuerzo, pero no, ahí estamos mal, porque, si el Señor, nos diera la oportunidad, de abrir nuestros ojos, cada mañana, no podíamos ir al trabajo, o no nos lleva con bien, al trabajo, no nos trae con bien, a la casa, el pueblo de Israel, estaba haciendo lo mismo, que ellos pensaron, que ellos solos, podían hacerlo, y, quebrantaron el pacto, lamentablemente, imagínense, que Moisés, estaba consagrándose, allá en el monte Sinaí, recibiendo los diez mandamientos, mientras ellos, estaban aquí, en la parte de abajo del monte, quebrantando, todo lo que, ya habían dicho, semanas anteriores, si lo vamos a hacer, pero como mencioné, en el día de ayer, el pueblo de Israel, nada más estaba diciendo, las cosas, de diente a labio, pero no le estaba saliendo, del corazón, que ellos querían hacerlo, de verdad, nada más, lo estaban haciendo, por compromiso, que, sabes que Moisés, tú quieres que te digamos eso, aquí está, si lo haremos, y dice eso al Señor, pero no lo estaban haciendo, verdaderamente, del corazón, estaban olvidando, las grandes maravillas, que el Señor había hecho, con ellos, sacándolos desde Egipto, hasta llevarlos al Mar Rojo, es tan claro hermanos, el don de profecía, cuando dice, es que lo querían hacer, sin Cristo, y sin Cristo, es imposible, guardar la ley, no se trata, de un entusiasmo, religioso, esto de, obedecer hermanos, se trata de, que todo se pueda, en Cristo, que nos fortalece, se trata hermanos, de permitir, que Jesús, nos mueva, a la obediencia, si usted no tiene a Cristo, ni un tan solo mandamiento, puede usted guardar, ni un tan solo término, del pacto, usted puede, obedecer, es necesario, tener, a Cristo, así vemos que, el pueblo, lamentablemente, le hizo falta, el elemento clave, para, andar, en armonía, con lo que estipula, el pacto, el pacto, el convenio, lo que Dios, hermanos, se comprometió a hacer, si el pueblo, aceptaba, obedecer, oh hermanos, como se mira, que necesitamos nosotros, de Jesús, como nunca, no son nueve, mandamientos, ni solo es el sábado, son diez, y usted necesita, de Jesús, para obedecer los diez, los que guardamos, el sábado, podríamos pensar, que eso es todo, no, hay otros ahí, como por ejemplo, no andar levantándole, chisme a alguien, que eso es levantar, falso testimonio, no andar ahí, enojado con otro, eso es no matarás, en la antesala, Jesús dijo claramente, con solo que le llames, fatua a alguien, o ya te enojas, contra tu hermano, ya, ya violaste ese mandamiento, no matar, y así hermanos, debemos, con Jesús, buscar, no codiciar, no tener otros dioses, no tener ídolos, no tomar el nombre, de Dios en vano, con Jesús hermanos, no se trata de decir, oh si yo lo hago, no, sin Jesús no se puede, así que, no tomó en cuenta Israel, la pecaminosidad del pecado, no tomó en cuenta, de que, sin Jesús, el hombre, fracasa, y, por eso es de que, ellos, lamentablemente no, no pudieron, no pudieron, obedecer el pacto, y cuáles eran los términos, de este pacto, Freddy, según Deuteronomio 27, 26, y usted hermano, Carmelo, Ezequiel 10, 11, y un servidor, Levítico 18, 5, Deuteronomio 27, 26, dice, maldito que confirmare, las palabras de esta ley, para cumplirlas, y dirá, todo el pueblo, amén, uno de los términos, era que, debían de que, comprender, totalmente, de que se estaba hablando, de que pacto estaba hablando, el Señor Jesús, en este momento, porque dice, maldito que confirmare, las palabras de esta ley, para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén, lamentablemente, el pueblo de Israel, confirmó, y dijo, si sabes que, lo vamos a hacer, pero, por un momento, lo estaba diciendo que si, y después, lamentablemente, estaban, yéndose por otro rumbo ya, escuchando la voz de Satanás, y no confirmaban, el pacto que estaban haciendo, con el Señor Jesús. Bueno, ahora, en Ezequiel 20.11, nos dice, les di mis estatutos, y les hice conocer, mis decretos, por los cuales, el hombre que los cumpla, vivirá. Hermanos, estos eran unos términos, que, el Señor, ya ellos habían visto, todos los favores, todas las maravillas del Señor, pero, todo como decimos, tiene términos, tiene convenio, y aquí, Él les dijo, verdad, si ustedes, les di a conocer, mis decretos, todo eso, y dice, y el hombre que los cumpla, vivirá, hermanos, es lo mismo, que decir, por ejemplo, vamos a suponer, que yo, o el banco, verdad, yo estoy comprándole, una casa al banco, y el banco, me da también, sus términos, me dice, mira, esto, y esto, si tú te pasas, tres meses, sin darme el pago, automáticamente, ya, pierdes la casa, entonces, aquí, el Señor, después de haberlos, bendecido, en gran manera, al haberlos sacado, de la casa de servidumbre, de haberlos, mostrado su poder, verdad, y, y ver que eran, como Él quería, que fueran su especial tesoro, todavía, hermanos, aquí, por eso les dice, les di mis decretos, verdad, y les di también, todos mis mandamientos, por los cuales, si ustedes los cumplen, vivirán, es un cerco, para resguardarlos, para protegerlos, entonces, ahí estamos viendo, hermanos, que es una bendición, la ley de Dios. Miren ustedes, como es reiterado esto, en Levítico, 18, verso 5, dice, por tanto, guardaré mis estatutos, y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá, en ellos, yo Jehová. Hay una, constante, en los tres, versículos, y es, cumplir, para vivir, los términos, del pacto, eran, cumple, y vivirás, y, quien no desea la vida, quien no desea, que sus hijos vivan, quien no desea, que su esposa viva, su madre viva, era, era, de entender, a los israelitas, cuando, se apresuraron, para decir, claro que sí, porque, ahí estaba, estaba de por medio, hermanos, la vida, estaba de por medio, vivir, por eso dijeron, lo vamos a cumplir, pero, como ya vimos, no tomaron en cuenta, la pecaminosidad, que, es necesario, tener a Jesús, para que Él, neutralice, esa pecaminosidad, que hay en el ser humano, y entonces, Él le capacite, para obedecer, pero hoy, estamos, en las mismas, porque, hoy en día, también, nuestra condición, natural, es, como la del pueblo, de Israel, ellos no pudieron, comprender, que cosa, según Jeremías 17, 9, hermano, Carmelo, Isaías 1, 5 y 6, Freddy, y su servidor, Isaías 64, 6, que no pudieron, comprender, los israelitas, para que nosotros, veamos que de forma, similar, está nuestra condición, ahora, exactamente, Dios no se equivoca, fíjense lo que dice, Jeremías 17, 9, dice, engañoso, es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, quien lo conocerá, hermanos, es engañoso, el corazón, porque, porque nosotros, mismos, no nos conocemos, nosotros decimos, una cosa, y hacemos otra, entonces, Dios si nos conoce, y por eso, así como Pedro, cuando él, prometió, y le dijo a Jesús, que nunca lo, lo iba a negar, que estaría con él, hasta el fin, y es más, incluso hasta la muerte, y que pasó, más despuesito, verdad, vimos una reacción, diferente de Pedro, porque, porque engañoso, es el corazón, más que todas las cosas, nos dice aquí, en Isaías, 1, 5, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os reveláis, toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Nos damos cuenta, que aquí nos dice, que no pudieron comprender, que sin Cristo, no podían hacer nada, así como leímos, anteriormente, nos damos cuenta, que el Señor Jesús, es el único, que nos ayuda, a poder continuar, con esta vida, desde que Satanás, llegó a esta tierra, y engañó, a nuestros primeros padres, el pecado, reinó, en todo este mundo, en la única forma, es Cristo Jesús, porque mira al final, lo que nos dicen, en versículo 5, todavía os reveláis, toda cabeza está enferma, y todo corazón, doliente. Nos damos cuenta, que las enfermedades, dañan, y el pecado, es lo mismo, el pecado, es como un cáncer, que completamente, daña toda la vida, porque cuando, fallamos un mandamiento, decidimos, solo es uno, ahorita no podemos hacer nada, pero la siguiente vez, podemos fallar, el segundo mandamiento, y el tercero, y el cuarto, y así vamos, poco a poco, de poquito en poquito, hasta un momento, cuando ya, la gracia, se nos ha separado, de nosotros, y ya no sentimos nada, que ya no queremos, volver a la iglesia, ya no queremos ni orar, ya no queremos, ni abrir la Sagrada Escritura, y cuando nos venimos, a dar cuenta, ya, estamos muy lejos, de poder alcanzar, nuevamente, la gracia, de nuestro Señor Jesús. Pero he reiterado esto, hermanos, de la condición de Israel, que dice, el capítulo 64, y versículo 6, de Isaías, que si bien todos nosotros, somos como suciedad, y todas nuestras justicias, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros, como la hoja, y nuestras maldades, nos llevaron, como viento. pero, dije, esto es, lo que está pasando ahora. Aquí, es presentado, hermanos, el hecho, en los tres, textos que se leyeron, en las tres citas, incluyendo esta, que, el hombre, por naturaleza, es pecador. El hombre, es prácticamente, como suciedad, es un trapo de inmundicia, viene siendo como, menciona aquí, los trapos, que puede usar una mujer, o que ha usado una mujer, en su periodo menstrual. Así, es presentado, el ser humano, en su estado, pecaminoso. Dice, caímos todos nosotros, como la hoja, y nuestras maldades, nos llevaron, como viento. Esta es la condición, hermanos, de la raza humana, sin el Señor. Esa es tu condición, sin Cristo. Esa es mi condición, sin Cristo. Es, desesperante. Es algo, miren hasta donde, se compara, con los paños menstruales, de una mujer. Como, es, de inmundicia, la vida, que una persona, lleva, sin el Señor. y por eso es que, Israel no pudo, porque no, tomó en cuenta, que para guardar, los mandamientos, necesitaba, de que el Señor, le ayudara con esto, le quitar, esta pecaminosidad. Y Josué también, cuando el pueblo, se apresuró, para decir, de que haría, lo que el Señor dijera, y que se pondría, con él, para, para, buscar a Dios. Josué también, les hizo ver esto. ¿No es cierto, hermano Carmelo? Exactamente, lo que dice, el espíritu de profecía, hermanos, realmente aquí, en mismo, Patriarcas y Profetas, pero en la página, 562. Dice, no podréis, servir a Jehová, dijo Josué, porque él es Dios Santo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les quiso decir, Josué, cuando dice, no podréis, servir a Jehová? Por su propia cuenta, ustedes no van a poder, servir a Jehová, no van a poder, cumplir con sus mandatos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, como hemos estado, leyendo anteriormente, por nosotros, no hay cosa buena, dice Isaías, nuestros pecados, nuestras suciedades, y nuestra enfermedad, está desde la planta, de los pies, hasta la cabeza, hermano. Entonces, Josué, por eso les está diciendo, por ustedes, no van a poder, servir a Jehová, porque él es un Dios Santo. Y sigue diciendo, no sufrirá vuestras rebeliones, y vuestros pecados. Antes de que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo, cuán incapaz de obedecer a Dios era de por sí. Habían quebrantado su ley, ésta los condenaba como transgresores, y no les proporcionaba ningún medio de escape. Mientras confiara en su propia fuerza y justicia, les era imposible lograr perdón de sus pecados. No podían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios, y en vano se comprometían a servir a Dios. Sólo por la fe en Cristo, podían alcanzar el perdón de sus pecados, y recibir fuerza para obedecer la ley de Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos, para salvarse. Debían confiar por completo, en el poder de los méritos del Salvador prometido, si querían ser aceptados por Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, no queremos hacer, o no hacemos nosotros las cosas por nosotros mismos? Sin pedir siquiera la dirección de Dios, sin siquiera pedir la ayuda de Dios, nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos, y la mayor parte de las veces nos hundimos más, nos vamos más para adentro. ¿Por qué? Porque miren, un ejemplo, a mí me gusta mucho poner testimonios y ejemplos. Una vez le estaba hablando a mi hermano, le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Por qué no quería conocer a Dios? Y saber que por medio de Dios, es como nosotros podemos ser diferentes. Pero me decía, pero carnal, pero si yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Yo soy hogareño, yo vivo feliz. Y es triste ya cuando una persona habla de por sí, con su suficiencia propia, hermanos. Porque nadie puede cambiar, si no es que invita a Dios, por medio de su espíritu, a que lo cambie a uno. Bueno, mis hermanos, de esta manera, creo que queda bien claro, lo horrible que es el pecado, y cómo se requiere de un Salvador, que es Cristo el Señor. Busquémosle a Él este día, pidámosle que nos dé la victoria, sobre todo mal hábito, sobre todo acto pecaminoso, que estemos cometiendo, para que seamos libres completamente. De esta manera, entonces, vamos a pedirle de rodillas. ¿Qué les parece? Amén. Amante Padre, al mirar cómo es la pecaminosidad del pecado, que no nos ayuda, no nos permite deleitarnos en obedecerte, que nos impide disfrutar de la vida, que es lo que prácticamente Señor trae de gracia y nos convierte en inmundos. Hoy venimos para decirte, perdónanos, tanta pecaminosidad, perdónanos las veces que te hemos ofendido, ayúdanos Señor para odiar el pecado, danos por favor, un corazón nuevo, un corazón que rechace la maldad, un corazón que no transija con el pecado, que no le dé cabida, un corazón Señor, donde haya lugar para Ti. Amén. Un corazón donde Tú tengas en Él Tu trono, donde Señor, nosotros no amemos el pecado, sino más bien a Cristo. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos a ser conscientes de esto, para reconocer dónde está la causa de tanta tristeza y de gracia, pero también Señor, ayúdanos para que podamos finalmente salir de esa condición. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a Tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor.